hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el tono de la alarma despertador en tu galaxia 12 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer es buscar este reloj vale este icono del reloj en nuestro galaxy le damos un clic vale que sería donde configuramos la alarma ahora le darás un clic encima de la alarma te la va a abrir vale para que la puedes configurar como tú quieras el horario los días etcétera ahora le daremos un clic aquí en sonidos de alarma vale te va a abrir esta opción si tienes spot file instalado en tu celular por él puedes darle clic ahí y seleccionar músicas de spot file si no le das un clic aquí encima te va a salir un listado de las músicas que tenga tu celular bueno los tonos perdón los tonos aquí son los tonos no las músicas para seleccionar una música le darás clic aquí en este botón de más vamos a buscar la canción que tú tengas aquí yo por ejemplo voy a seleccionar esta de aquí yo no tengo canciones en mi celular pero voy a seleccionar esta vale esta de aquí pero momento álbumes bueno es lo mismo sólo me sale este tono que tengo selecciona la música y le das clic en hecho selecciona la música le das clic en hecho y si os fijáis bueno ya la agregue aquí por segunda vez vale ya no sale aquí la música este es el nombre de la música la seleccionas y ahora sólo tienes que retroceder hacia atrás vale si os fijáis el nombre de la música quedó como tono de llamada bueno la música quedó como tono de llamada no perdón como tono del despertador de tu galaxia 12 ok entonces ahora le damos clic en guardar y listo chicos ya lo tenemos guardado la canción como tono de del despertador o el tono que hayas puesto en fin este ha sido el tutorial si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial